que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy estamos completando los desafíos de bienvenidos a pandora este nuevo evento que salió en el juego en colaboración con el otro juego que es borderlands 3 que va a salir pues en muy poco tiempo y vamos a poder obtener dos sprites un estandarte y un envoltorio para armas que tiene así como una capa de pixel shader bastante buena como tipo cartoon y pues son un total de seis desafíos los que hay que hacer entonces ahorita les voy a enseñar cómo podemos hacer tres en una pues al momento de completar uno se van a hacer otros dos de manera automática y estos son recoger dinero de cofres y enemigos en pandora registrar cofres en pandora y obtener escudos en pandora al momento de que nosotros registremos los cofres que nos pide esta misión de registrar cofres vamos a obtener el dinero y también los escudos porque tan sólo con estar en la zona ya vas a obtener y vas a ir obteniendo escudos la zona te ver que recargando el escudo entonces pues ahí se va a ir ahí se va a ir haciendo de manera automática el desafío de conseguir escudos al momento de que tú registres los cofres pues va a ser obteniendo el dinero y también se va a ir obteniendo el otro desafío de recoger el dinero entonces ahorita les voy a enseñar unas zonas para que puedan recoger con calma los cofres porque ahorita todos están cayendo en la zona entonces está un poco complicado conseguir los desafíos de manera rápida porque los cofres pues no alcanzan para tantas personas entonces les voy a enseñar una zona donde casi nadie cae y hay dos cofres para que lo puedan ir así para ir empezando pues con una cierta ventaja en este desafío así que vamos a darle y ahorita les voy a enseñar dónde son las zonas la primera zona es este cofrecito que está aquí pasando los puentes está bastante escondido entonces casi nadie lo agarra casi todos caen en la zona de la ciudad y les recomiendo que vengan por este porque nadie lo agarra y es uno de los que les va a ayudar a completar el desafío de manera más rápida vamos con el siguiente la siguiente zona que les recomiendo es esta que se encuentra cerca del oasis ya que aquí vamos a encontrar dos cofres uno que está ahí cerca de la caja que está en el lago y otro que está aquí en esta roca entonces casi tampoco cae nadie aquí al principio y pueden pues ustedes obtener estos dos cofres de manera pues bastante sencilla bien pues ya para concluir solamente repetí la partida para volver a caer en las zonas que les mencioné recogí los cofres y en un máximo de tres partidas pues pude completar estos tres desafíos así que ya llevamos la mitad para obtener ese envoltorio de arma que está bastante guay así que no se pierdan el siguiente vídeo donde completaremos los otros tres desafíos de este evento especial si te gustó el vídeo dale like y suscríbete si así lo consideras pertinente y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego